Existen varios tratamientos para las varices, sin embargo según los especialistas, es mucho mejor el que se detengan a tiempo que cruzar por un procedimiento quirúrgico. Si bien es cierto que llegado a los extremos es la única solución, un remedio casero para las varices a tiempo puede controlar su desarrollo, además de reducir los síntomas. Los mejores remedios antivarices son Las hierbas Cabe aclarar y recomendar que el uso de plantas medicinales también debe ser aprobado por el médico, sobre todo en casos de afecciones cardíacas, problemas serios de circulación, tromboflevitis e incluso si la mujer se encuentra en estado de embarazo o lactancia. La cola de caballo es una hierba que se distingue por sus propiedades circulatorias. De hecho si es tomada de forma permanente, puede lograr la reducción en algunos casos e incluso desaparecer las venas en formación, como las llamadas arañas. Se toma en cápsulas y se encuentran fácilmente en las tiendas de productos naturales. La castaña de indias es considerado como uno de los remedios para las varices más utilizados gracias a su efectividad. De hecho es bastante utilizado en pacientes con flevitis ya que estimula la circulación. En algunos casos de daño no heredado, la castaña de indias puede restablecer la función en las válvulas de las venas. También se encuentran como cápsulas o comprimidos en las tiendas de productos naturales. Recuerda consultar al médico y cerciorarte de poder utilizarla. Aloe vera, zanahoria y vinagre. Introduce los tres ingredientes en una procesadora de alremedios naturales para las varices y mentos hasta obtener una crema uniforme y suave. Aplícala sobre las áreas afectadas y deja actuar por 30 minutos. Luego enjuega con agua más caliente que tibia. Sin que te vayas a quemar. Y luego termina con agua fría. Recuerda mejor probar con métodos naturales para curar las varices que llegar las dolorosas cirugías. Si tienes alguna interrogante sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.